Tú debes ser ingeniera, porque qué bien te quedó el puente entre tu boca y la mía Si hubieras ido por mí, ni me atrevería a verte dado ese beso que me ha cambiado la vida Tú debes ser cirujana, porque del pecho me curaste lo que a mí me dolía Tú me curaste y me arreglaste el corazón sin dejarme una herida Dime por qué te entregaste a quien no te merecía ¿Por qué yo si en este mundo hay millones? ¿Por qué yo si tienes tantas opciones? Dime por qué conmigo, si no tiene sentido Me gusta que cuando hablas de tu futuro estoy incluida ¿Por qué yo si en este mundo hay millones? ¿Por qué yo si tienes tantas opciones? Dime por qué conmigo, si yo no me merezco Porque al hombre perfecto yo ni un poquito me le parezco Dime por qué yo, 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 si hay millones Millones, ay dime por qué Ay, 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 ay Ay, 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 ay Si hay millones Millones Por ti me veo las series que no me gustan Y te pido en un feliz, lo que te gusta Si yo que te alija la temperatura Si se me ocurren los pelos y las uñas Si, yo por ti todo lo apuesto Tu brillo es diferente al resto Para siempre tú tendrás el primer cuerpo Ay, tú conoces todos tus días Si tú no vas a ver el resto Pues yo no voy a dar la cima Ya me sube la autoestima Y así de mis chistes malos tú te ríes Tú eres mi porrita, mi chirrida De lo que yo sí en este mundo hay mil Dime por qué conmigo, si no tiene sentido Me gusta que cuando hablas de tu futuro estoy incluido Dime por qué conmigo, si en este mundo es mío Dime por qué conmigo, si no tiene sentido Dime por qué conmigo, si no tiene sentido Me merezco, porque un hombre perfecto Yo ni un poquito me le parezco Dime por qué, yo, 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 yo Si hay millones, millones Dime por qué, yo, 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 yo Si hay millones, millones Dime por qué, yo, 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 yo Dime por qué, yo, 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 yo Dime por qué, yo, 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 yo Dime por qué, yo, 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 yo